¿Qué es la Copa de Verano? ¿Cuántas fechas hubo? Hubo dos fechas, eran dos fechas de verano, una se hizo nocturna y otra diurna. ¿Seguís estando dentro del cordobés en MX2B? Exactamente, sí, en MX2B. ¿Y había muchos chicos? ¿Fue entusiasmo? Sí, había bastantes pilotos, hubo 15, yo quedé quinto en mi categoría, así que me gustó bastante, tuve dos largadas espectaculares, largando en punta, con los chicos de MX1 también, largamos todos juntos, que son 4.50, yo estoy en 2.50, y bueno, pudimos largar las dos mangas primero y ubicarnos ahí entre los rápidos, así que eso nos favoreció para tener un resultado final bueno. ¿Cómo saliste? Bien, o sea, es una buena manera de despuntar el vicio en una etapa donde uno se dice que no está en actividad. Sí, la verdad que sí, como para arrancar el año, me parece que tuve una buena actuación, quedé contento como para seguir entrenando y encarar, digamos, lo que es el campeonato cordobés. ¡Gracias!